Ok, quitamos freno, empezamos con aceleración, suave, ahí estamos, poquito, poquito, suavecito, nos vamos pegando, poquito, poquito, eso, está calentando, está calentando motores, eh. Aquí nave 320 Leo, disposición para irnos mucho a la chingada, aumentando velocidad al máximo, es una nave pesada, entonces, claro, necesita, eso es, necesita agarrar velocidad, ahí estamos ahora, poquito, poquito, eso, chingón, muy bien, ya estamos arriba, ya estamos arriba. Nuestra, nuestra, subimos tren de aterrizaje, ahí está. Ok, nuestro punto de llegada está por allá, creo, pero, mira, Queens, aquí es donde Pipe, Spiderman, güey. ¿No? Pero nosotros tenemos otra, otra misión que hacer. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ah, va, 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 va va de este lado la hella rahala rahim la hella rahala rahim jajaja ¿Qué vas a hacer, Bows? ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡Bowse! ¡No, de nuevo! ¡No, de nuevo! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? ¿What the fuck? Se quitaron la hitbox, eso es trampa jajaja Y choqué en el suelo ¿Por qué? ¿En qué momento? No sé, si iba a buena altura Choqué en el suelo Vaya, vaya, vaya Debería de haber un logro ¡Me caigo, me caigo, me caigo! Debería haber un logro que diga Buen intento, baboso Lo intenté ¿Han visto sus videos de ese vato? Es de... Bueno, de varios vatos Es que hay varios que hacen Este tipo de videos que son como de Exploraciones urbanas que rezan así ¿No? A Allah Que rezan a Allah Cuando los asustan Porque esos videos están bien pasados No sé volar, no sé volar Esos videos están bien pasados Están bien pasadísimos de lanza Bueno, les presento Nueva York Aquí es de la isla de Manhattan Donde están todos Este, los grandes corporativos del mundo Y este de aquí es Central Park Debería agarrar un avión más pequeño Porque es muy complicado girar El Central Park de Monterrey Es el parque fundidora Definitivamente Te estaba diciendo De los videos Estos de exploraciones urbanas Porque me gusta ver videos de miedo ¿No? Y tiendo a ver mucho Ya sea Algunos videos De algunas exploraciones En el canal de Dross O en el canal de DKB O con Casper Sight Que es un inglés Que reacciona Pero principalmente reacciona A videos de Nukes Top 5 Creo Que es un gringo Y me gusta mucho verlo ahí Que en el que reacciona No soy mucho de ver videos de reacción Pero me gusta verlo ahí con él Porque la forma en que En que él habla No sé En que él reacciona en general Es súper divertido Súper gracioso Entonces Por eso lo veo ahí con él Y así Pero también chido Las exploraciones Porque dices A la verga O sea Sí hay unas que sí están Muy pasadas de lanza Pero pasadísimas de lanza Que no entiendo O sea Bueno Se podría hacer Pero es difícil Es muy difícil Sobre todo Algunas que son hechas en directo Que hace cuenta Casi que a veces Les aparece la La pinche llorona Ahí de frente Dicen No seas mamón O sea Está bien que sí Pero no te pases de lanza O te pases de verga Oye Es muy plano Ahora que lo veo No hay muchas montañas Por aquí ¿Por qué? ¿Será que yo estoy acostumbrado A ver Este Montañas? De aquí salieron Los gringos Wey De aquí salieron Y se empezaron a expandir Y bueno Ya sabemos como acabó ¿No? Robando territorio A los Nativos americanos Robando territorio A México A Canadá Típico de los gringos Se me acabó el combustible Era para ida y vuelta No llegué Allá tenía que ir Allá tenía que llegar A estacionarme En la guardia No puedo No puedo aterrizar aquí ¿Está pendejo usted O qué pasa? Es muy posible Que esté pendejo Es muy posible Pero También ¿Quién le suelta Un avión Un 320neo A un cabrón Que nunca ha volado Ni un Cessna ¿No? Cessna es un avión chiquitito Es una avioneta Vamos a ver si lo logro Era finta Era finta Por aquí no era Era más adelante Apaga el motor principal No sé cómo se apaga Apagar el motor principal Don No sé cómo se apaga No sé cómo se apaga El motor El motor No sé cómo se apaga El motor Voy a chocar otra vez ¿Cómo se apaga El motor principal? Alguien dígame Cómo se apaga El pinche motor principal No puede ser posible Bueno pues nada Alguien que me venga A recoger por favor Estoy aquí parado Voy a matar A una familia de mapaches Está en este árbol Ya valió ver Ay Menos mal No se preocupen Me detuve con sus cadáveres